¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Huawei 50. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos filtro. Ahora pulsamos aquí arriba a la derecha de nuevo así abren reglas de filtro y pulsamos aquí lista de bloqueo y luego pulsamos añadir más abajo y aquí podemos bueno bloquear un número manualmente según prefijo desde contactos etcétera vamos a hacerlo manualmente introducimos un número aquí pulsamos aceptar y ya está como ves el número que figura en tu lista negra y para quitarlo de aquí hay que simplemente mantenerlo pulsado así lo marcamos luego pulsamos eliminar aquí confirmamos a la derecha y ya está con ves el número que está desbloqueado Mucho que haces por ver el vídeo te invito al comentario abajo y suscríbete al canal ¡Hasta luego! Si te hagas cuenta la derecha como ves la derecha con skeleton YeJísimos ah esto es lo que haces raw